El Clasiquito Se jugó el Clasiquito en la tarde del sábado. Travolense y El Expreso se vieron las caras en la cancha del Celeste. En el Estadio Centenario, todas las categorías, las puntables y las no puntables, disfrutaron de una agradable jornada y en un día también muy apacible y lindo. Hay mucha gente acompañando ahí a los chicos en lo que es el Clasiquito. El Celeste terminó festejando más que el verde, sumó 10 puntos con 3 victorias y un empate. Por su parte, El Expreso solo logró sumar un punto en séptima. Los resultados en la novena especial, Travolense 2, El Expreso 1, con goles de Salse y Bruno para el Celeste y de Fogliato para El Expreso. En novena, Travolense 1 con gol de Filior, El Expreso 0. En séptima, un empate 1 a 1 con goles de Fogliato y Luque. Y en quinta, Travolense se impuso con dos goles de De Zumbila frente al verde. Pasó así otra jornada, otro Clasiquito, donde Travolense esta vez festejó más que El Expreso. De Zumbila frente al verde. De Zumbila frente al verde.